No. Arrepiéntete. ¡Mi madre! ¡Lo volvería a hacer! Aquí, delante de la Santísima Virgen, ¿qué le dirías a nuestro señor? ¡Qué chingue a su madre, pinche ojete! ¿Qué le costaba? ¡Pinche puto! ¿Qué te costaba? ¡Vijita, cabrón! ¡Mira tus palabras! Él nos está escuchando. Ahora sí se lo voy a decir en su pinche ojete. Ahora sí le voy a escuchar, ¡es hijo de su rechindada! ¡Esa es blasfemia! ¡Es herejía! Ahora que lo vea, le voy a pedir su madre. ¡Ándale, discurso! ¡Ándale! ¡Ándale, para que le expliquen los caracos! ¡Ándale, ándale! ¡Ándale! ¡Ándale, ándale, ándale, ándale! ¡Arderás en el infierno, pecador! ¡No habrá absolución para ti! ¡Te verás del vino de la cólera de Dios! ¡Y serás atormentado por el fuego de la azúcar hasta el fin de los tiempos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!